Josie, por favor. Josie, ¿no? Josie, Josie. Pero dime Josie si quieres. Si tú de repente me dices Josie, yo... Ya te meto en el cajón de Josie. Es que he escuchado Josie. Josie, Josie. Perfecto. Nombre de tus platos, por favor. Descarte de bonito perdido en Lilliput. Es que me encanta el pitimini en la vida, en los platos y en la cocina también. Yo he intentado cuidarlo y degradar cada una de las puntitas y todo eso, que a mí me gusta, soy muy fan. ¿De qué? ¿De la puntita degradada? De la puntita degradada, del saquito, del atadillo. Del atadillo me encanta. Pero que no me lo como, me gusta verlo. Pero luego no me lo como. Oye, ¿qué es lo de puntita degradada? La corto y la degrado con el pelador. Entonces va de verde a blanco y queda degradé. Tú tienes que coger la puntita nada más, con la de llonés, cortas y comes todo clink, clank, clunk, pun. Y luego tiene, me encanta, luego también me gusta. Me gusta imaginar cuando hago un plato quién se lo va a comer y me parece que las grosellitas esas son como muy sexys aquí. O sea, como... Resumiendo, puntita y para adentro. Sí. Eso es el resumen. O esto, resúmelo como quieras, pero vamos, es clink, clank, clunk, pun. Este platito también tiene puntitas. Sí, tiene subtítulo y todo. ¿Cuál es, por favor? Lacrimosa de bonito. Lilliput es precioso. Pero no trinches el Lilliput así, porque claro, te lo cargas. Bueno, bueno. O sea, estás matando... O sea, estás acabando con una ciudad. O sea, Lilliput es de... O sea, pim, pam, pum y dentro. Pero no lo hagas así, porque claro, es que... O sea, si mezclas la dillones... Igual está bueno, tenía muy buena pinta, la verdad, el plato del chaval. Si le sale bueno, bueno, vamos, que es poner verdura al vapor, no me jodas. Eres habilidoso, porque con la estética has conseguido que el plato esté bien. Está rico y tiene sentido. Y en este, está muy hecho, Yoshi. Está muy hecho. Muy hechísimo. Que vino Samantha a la conversación. Cuatro puntas de gradez. Si tenías el fuego apagado, ¿qué morro tienes? No, es que lo he apagado con seis tonos. Las puntas están muy bien, la verdura está bien tratada, la salsa está rica. Tienes, pues eso, la gracia de hacer una cocina diferente, muy tú. O sea, es que el plato y tu pijama es igual. Sí, desde luego me he mimetizado con Lilliput, porque vamos, está... Como puedes comprobar, es un poco fuerte. Si lo hubieses puesto sin ninguna historia y sin contarnos lo del pim, pam, pum, sería un plato más. Pero la verdad que con la estética que nos has puesto aquí, pasa a ser un buen plato. A mí me ha gustado mucho. Gracias. Muy rico. Melanie. Lo primero, un bonito llorón enrabietado. Lo otro es sopa menos bonita. Es que, mira, tenía una... He sido muy poco inteligente y muy obediente. Te noto muy tensa. ¿Qué te pasa? Sí, no, no, es porque estoy acojonada con perdón. Porque yo no... Se te nota tensa, Melanie. Estoy... Porque ponerme a examen me cuesta un poco, la verdad. Sé tú, mujer. Relájate. Relájate, disfruta, aprende, evoluciona. Vale, este es, me imagino, intuyo... Este es el mojón. Este es el último ya, el retal que no sé qué hacer y tiro unos trocitos de bonito muy chiquititos ahí. No es un buen comienzo. Los platos no están ricos, no están agradables, no están apetitosos. Tampoco están bien presentados. Bueno, queda todo por mejorar y va a depender de lo que tú quieras dar. Vale.